Arriba y al compás de los carnavales, licenciado Vamos a bailar unas cumbias sabrosas, sí señor Porque ya se vienen las partidas y las repartidas del pastel, sí señor Vamos a bailar con los carnavales Esta noche en los carnavales de Cayembe, vamos a bailar Que suenen los carnavales de Cayembe Vamos, vamos, vamos a bailar Sonido Fantasía Fantasía ¿Cómo dicen? Entre Chepo y Mota Se formó la banda más La mejor flota Todos los chamacos trecen Todas las malditas razas locas Loca, 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 loca La gata de Deja Tengo Para el famoso gata borreca Ese bomba para el bote, José, el pipa para el puli Ese gusano, chatarra, lalbi, gani, calcón Y tú, bocanchis Y ese diquito Corre que corre, vuela que vuela Loco, locos del barrio, sé Aunque le suela, sé igual Venga para el famoso chapelote Para el chel Favoso mona Ese famoso naruto Chantilla Ese famoso chel Posto Para el famoso tumba Que pele para el toro Hasta la tumba, sé Sagüel Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso se dice Que baile la banda Se baila brincando Y jalando Saltando y gozando Esa noche Andale Vamos a bailar Sabroso Vamos a bailar Con los cardamales En Cachembe Saigüel Ahora es de cantango Siempre con papá Charlie Adictos a los fatimadrazos Ese Contocido Lutino Simón Ese Adiós Que baile Que baile la lucha Eso Así lo dice Vamos a bailar Vamos a bailar Cuando mi cruce se ha dibujado En el piso será porque así Dios lo quiso Todos los chamacos Trece, 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 trece Bote morreca El caco, el bomba, el pillo, el pollo, chaparra, el gachis Los gatos y los gadacos de milicaño Viva Vizcarnal en los boquis Allá en Texas Siempre raza Siempre con las razas Loca, loca, loca Loca, loca, loca Saiba Adictos al grito de guerra Saiba Fantasía latina Sorrido Fantasía latina Vamos a bailar sabroso, dice Se llaman los calabales De Cayembe Como dice Sabor, sabor, sabor Esto ya es cumbia Ándale Que suelte un poquito Vamos a bailar sabroso, dice Ándales Ándales Como dice Que suelte los calabales Siempre fantasía Siempre fantasía Fantasía Ándale Pero latínese Somos locos Los más locos Chamaco trece Los más famosos Con secas, la bomba, borreca Pillo, jote, guchado de cotonchino Y tu bocachín Ese Los monkeys Allá Texas Hídalo Como dice Que potitas luces Tú si te luces Así tú dices Y agotiza Eso sí señoras Ahí nada más Vamos a avanzar Vamos a avanzar De ese lado Qué bonito Tú 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 Tú